Hola que tal muy buenas tardes amigos soy Luis Dávila y hoy vamos a hablar de un tema que se me hizo muy interesante para tocar el día de hoy y es que de hecho el principio de lo que estamos hablando de la semiótica resulta ser que es el principio que ocupó posteriormente Paul Vazlavik donde Jackson para poder declarar otra cosa que es más interesante todavía que esto que estábamos hablando en su libro que es muy bueno se lo recomiendo mucho a ustedes que se llama Cambio de Paul Vazlavik pues habla acerca de dos tipos de cambio que maneja mediante la teoría de conjuntos este existe el cambio uno que es un cambio que se da dentro de las mismas suposiciones que nosotros tenemos respecto al mundo por ejemplo suponiendo que si nosotros este en un caso real suponiendo que nosotros estamos por ejemplo este queriendo intervenir una persona para que este deje de tomar alcohol pues entonces vamos a estar moviendo la variable de la mujer que le va a decir al hombre deja de tomar esa es una variable que se supone que debería de cambiar por sí sola la conducta de dejar de tomar alcohol pero lo que nosotros vemos en esa variable resulta ser que cuando es alterada cuando la mujer dice deja de tomar pues el hombre solamente lo único que hace es ignorarla y vuelve a tomar entonces el cambio dos que es todavía más interesante todo esto en los sistemas sociales sistemas complejos de relaciones él habla más de relaciones familiares pero puedes irse a una relación compleja como familiares, amigos, etc. entonces vamos a tener que cambiar el paradigma vamos a cambiar la suposición de que el lenguaje cuando se da una indicación se acata la indicación y entonces vamos a suponer eso vamos a suponer otra cosa más arriba de todo eso que es la pregunta y realmente el lenguaje la indicación que nosotros le damos una persona es efectivo para poder provocar que la persona cambie la conducta esa es la pregunta una pregunta más arriba ya no estamos suponiendo que el lenguaje por sí solo o la indicación va a cambiar la conducta de la persona estamos suponiendo exactamente que no sabemos si el lenguaje va a cambiar la conducta de la persona o no entonces estamos más arriba y entonces ahí es donde empiezan a darse cosas extrañas por ejemplo ahora vamos a dar la indicación inversa ahora la mujer ya va a dejar de ese ciclo ese ciclo de hábito que se repite y se repite y va a decir bueno o este esposo por ejemplo o bueno amigo no sé dependiendo del caso quiero que ahora este tú vayas a tomar conmigo quiero que tomes conmigo y entonces al momento de que escuches a su esposo dice pues no quería que dejara de tomar y entonces eso es lo que ya cambia o sea ya estamos abriéndonos más estamos teniendo una mayor apertura y no sabemos qué consecuencias van a tener ese nuevo cambio entonces ese es el cambio 2 es cuando nosotros nos preguntamos si cuestionamos si las suposiciones que habíamos hecho al principio son realmente efectivas o no bueno ahora ya entrando a otro tema entrando al tema que de las realidades que es un tema que se analiza en el estudio de Baslavik que bueno bueno en un libro de Baslavik que dice real la realidad es un libro más de divulgación pero pues es muy efectivo si nosotros lo ocupamos resulta ser que dice que el lenguaje es todo ahí depende del lenguaje de los componentes lingüístico para lingüístico y kinestésico lo que nosotros podemos alterar en la realidad de cada una de las personas cada persona tiene su propia realidad según Baslavik pero se refiere a la realidad como la opinión de la realidad la interpretación que nosotros le damos al mundo por ejemplo podemos ver una cara de una persona asustada y esa cara de una persona asustada va a variar dependiendo de la persona que esté viendo este video eso es lo interesante entonces estamos ahí nosotros viendo que es algo un producto sociocultural no existe en sí la cara de una persona asustada no existe en sí la cara de una persona asustada sino que es dependiendo de en qué lugar te encuentres del mundo y entonces ahí es lo que Baslavik dice es de que nosotros podemos hacer uso de eso de ese cambio cultural o ese cambio en el acervo para poder ocuparlo para nuestros fines entonces ahí hay algunos ejemplos bien interesantes este por ejemplo estaba diciendo hay un cartel en el libro donde dice que está en medio de una carretera con letras rojas y dice no leas este cartel y las personas pues lo primero que hacen es voltear arriba y se dan cuenta que está ese cartel y le olen y dice que no le hace ese cartel entonces está dando una paradoja ahí hay una paradoja porque está indicando kinestésicamente bueno está ocupando una indicación cultural de que todos los carteles rojos en la carretera los carros lo tienen que leer para pues resulta para este que en el lenguaje se contradiga en la indicación y le diga que no leas este cartel entonces obviamente pues la persona primero mira el lenguaje kinestésico y ya después o en el lenguaje este el tono lo paralingüístico dependiendo y pues ya después mira lo verbal entonces este el por eso el lenguaje kinestésico es tan inconsciente ahí es donde nosotros estamos viendo que esto esto resulta ser algo interesante pero bueno ahora ya entrando a un tema real ya ahora vamos a ocuparlo para nuestros fines verdad estaba este el otro día revisando por ejemplo cómo podría esto funcionar para poder hacer que una persona que pareciera que está a un poco este como podría decir un poco molesta cambie cambie su perspectiva y termine riéndose o termine siendo un comentario o menos en ese caso voy a poner un delimitar un contexto porque todo en ciencia del comportamiento debe tener un contexto si no hay contexto pues entonces no funciona la técnica en este contexto vamos a tener a dos sujetos interactuantes el sujeto a va a ser una mujer y va a ser una mujer mexicana de vamos a ponerle aquí en monterrey así como sucedió y vamos a poner el de un sujeto b el cual va a ser un mujer un hombre mexicano o este de monterrey entonces este la mujer mexicana pues está platicando con otros sujetos interactuantes eso vamos a poner un tercer sujeto que sería el sujeto c eso también un hombre mexicano este que que está comunicándose con con esa mujer está en interacción y entonces llega el región montano y entonces este se queda atrás de la mujer o sea se le dice se queda atrás de ella a cinco metros seis metros de distancia más o menos está atrás de ella y mientras ella está platicando con el sujeto c pues entonces resulta ser que ella se siente molesta porque hay alguien atrás y se siente mal entonces en ese momento reacciona y lo que hace es este decirle al sujeto b que es lo que está eh que es que que haces atrás de mí y entonces lo que dice el sujeto lo que podría haber dicho el sujeto b en esto de la realidad es este decir ah disculpa no fue mi intención que te enojaras y se se quita no esa es una la otra bueno hay muchas realidades que pueden ocupar ahí pero una es admitiendo que lo que hizo estuvo mal porque él está interpretando lo mismo que ella el otro es este decir pues que tiene no no hay ningún problema que esté detrás de ti porque en que que es lo que pensaste esa es una forma así como que no está aceptando la realidad de ella que de que ella se siente molesta no está empatizando con ella porque él tiene otra visión respecto a estar atrás de ella no y hay una tercera que es la interesante al momento que ella dice que que estás haciendo atrás de mí él le dice eh bueno ella que dice dice para para que estás atrás de eh que que haces atrás de mí ella dice que haces atrás de mí y entonces él le dice pues para taparte el sol y entonces con esa risa sonrisa que estoy hablando que que ahorita estoy teniendo no pues para taparte el sol entonces la persona se empieza a reír y resulta ser que de algo que le iba a que que le que que de una emoción negativa se convierte en una emoción positiva porque resulta ser muy lógico estoy atrás de ti porque te quiero tapar el sol pues claro porque se está tapando con la sombra el sol a la esa persona y entonces ahora ya 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 se empieza a reír ahí está el cambio de realidades y nada más estoy explicando la realidad de ella de una manera que ella lo entiende muy bien entonces esto es lo interesante 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 Gracias por ver el video